La colelitiasis es simplemente la formación y la acumulación de piedras en la vesícula biliar. La vesícula biliar es la encargada de mantener adentro de sí misma la bilis que produce el hígado. Entonces cuando nosotros comemos una comida copiosa lo que hace la vesícula es que extrae este material, las bilirubinas, para poder hacer la digestión. Entonces las piedras pueden ser ya sea de colesterol, de bilirubinas o de calcio y éstas se empiezan a formar cuando por obesidad o una pérdida de peso muy repentina o algunos otros factores como edad fértil y edad mayor a 40 años y muchas veces más sucede más en mujeres, empieza la vesícula a tener un poco de problemas en la musculatura. Entonces cada vez que hace pues exprime para poder sacar esta bilis, no exprime tan fuerte, entonces empieza a formar lodito y este lodito se va empalmando uno con el otro y forma las piedritas. Los síntomas de la colalitiasis van desde un dolor después de comer, comidas copiosas normalmente muy grasosas que puede ceder espontáneamente o un dolor que está todo el tiempo que no se quita y puede estar acompañado de náusea o vómito y a veces puedes ver que la piel se te pone un poquito amarilla. En todos estos casos es muy importante recurrir al médico porque él pedirá unos estudios de sangre y un ultrasonido. Cuando tenemos estas piedras en la vesícula, para que la bilis pueda salir y la vesícula se exprime, tiene un conducto que se llama el conducto cístico. Dependiendo del tamaño de las piedras, éstas pueden pasar o no. Si son muy chiquitas, pasan por el conducto cístico y se pueden llegar a atorar más adelante antes de entrar al intestino. Esto nos puede dar desde que nos causemos una infección en la vesícula biliar, se nos gangrene, se nos perfore o una pancreatitis que puede llegar a ser una cosa muy importante que podemos terminar en terapia intensiva. Si la piedra es muy grande, lo que pasa es que no pasa, pero se atora en la boca de la vesícula. Entonces cada vez que la vesícula quiere exprimir, causa dolor. Es muy importante entonces que nos operemos para evitar todo este tipo de complicaciones y requerir una cirugía de urgencia.